Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nelly Cuadros y me encuentro acompañada de Rafael Aita, el Capitán Perú, desde este espacio muy noble, muy hermoso de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja y Vez Cable, que nos dan la oportunidad de poder proponer este espacio de información y reflexión que se llama Mitos y Verdades. En esta ocasión hablaremos de Santa Rosa de Lima, en el mes de santidad, de la fe católica, del Perú, pues de este ícono tan importante de la fe católica, no solamente para el Perú, sino también para Latinoamérica. Rafael, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Nelly? Aquí también encantado de estar nuevamente en este espacio, especialmente con un tema tan importante sobre nuestra primera Santa Peruana, patrona de las Américas y también de Filipinas. Santa Rosa de Lima, su nombre verdadero es Isabel Flores de Oliva. Ella no tiene en su canonización el nombre verdadero que tiene. Existen muchos mitos y verdades por el cual se dice que ella tiene ahora este nombre de Santa Rosa de Lima. Cuéntanos un poco por qué se ha dado esta situación. Así es, sí. Bueno, no es algo único dentro de la historia de la iglesia. Hay muchos santos y personas notables, papas, que utilizan un nuevo nombre en el momento de entrar a la vida cristiana, en la vida de fe. De repente, el primero de ellos fue el mismo Abraham, ¿no? Cuando Dios le cambia el nombre a Abraham. Lo vemos también con Simón, cuando Jesús le dice que es Pedro. Lo vemos con Saulo, que cambia su nombre a Pablo. Y en el caso, pues, de Santa Rosa de Lima, esto ocurrió en el momento de su confirmación. Sin embargo, ya sus familiares la venían llamando Rosa desde una edad muy temprana. Se dice por un hecho sobrenatural en donde su madre vio una rosa en el rostro de Isabel Flores. Y de ese momento la comienzan a llamar Rosa, algo que en un inicio no le agradó en un primer momento. Sin embargo, lo aceptó posteriormente, especialmente en el momento de su confirmación, ¿no? Recordemos que ella la confirmó Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima, también santo del Perú. Y cuando la confirma, la llama y le pone el nombre de Rosa, sin estar enterado de que ya su familia la llamaba así, ¿no? Entonces, esto ya lo ve, pues, como un hecho providencial que venía de los designos de Dios. Y es así que ya a la edad aproximada de 20 años acepta que la llamen como Rosa de Santa María. ¿Cuál es la importancia de esta santa para no solamente la fe católica del Perú, como ícono de santidad y además mujer, y no solamente para el Perú, sino para las Américas? ¿Cuál es lo diferencial, lo especial de esta santidad? Uy, tremendo. O sea, lo que representa la figura de Santa Rosa de Lima para nosotros marca un hito, marca un antes y un después, pues es el fruto de la evangelización, es mostrar ante el mundo que la evangelización estaba rindiendo frutos en nuestro territorio, ya que había nacido una elegida de Dios, una santa que había acogido el evangelio, que había vivido heroicamente las virtudes cristianas. Pues recordemos que para esta época se discutía mucho acerca de lo que era la identidad americana, la identidad criolla y que viene a sentarse precisamente con Santa Rosa. Al punto, incluso, esto comienza a ser tan fuerte que se le comienza a relacionar con otra aparición milagrosa que ocurrió en América, que fue la de la Virgen de Guadalupe, en México. Recordemos que esta también fue una aparición a Juan Diego en México y que esta imagen que se plasmaba en el hallarte de Juan Diego aparece gracias a unas flores que encuentra Juan Diego en el campo, que las recoge en el manto, que cuando caen las flores dibujan esta imagen de la Virgen de Guadalupe en el hallarte y que por lo tanto la imagen está relacionada con la rosa. Entonces, según el historiador Ramón Mujica de Pinilla, durante la época se relaciona a la rosa de la Virgen de Guadalupe, a las rosas del vallate, del manto de Guadalupe, que anunciaban, que profetizaban la llegada de una rosa en América, que vendría a ser Santa Rosa de Libia. Entonces, la madre y la hija se presentan en las dos capitales de los virreinatos más importantes de América, las dos mujeres y la Virgen de Guadalupe presentándose con Tess Morena, identificándose también con los autóctonos mexicanos, los naturales de Nueva España, de México, y a Santa Rosa de Lima como criolla. Entonces, aquí comenzamos a ver que se asienta esta identidad que se encuentra ya respaldada por los designios del cielo. Desde la misma divinidad envían mensajes, Dios envía a su madre, Dios envía a su hija, a su esposa, para mostrarnos lo que, de que los planes de Dios se están cumpliendo en América. Y esto se da, precisamente, con Santa Rosa de Lima. Es decir, Santa Rosa de Lima, más allá de la fe católica, institucional, bueno, de la religión católica como institución, representa también un símbolo de que todo el proceso de la venida de los españoles con el objetivo de la difusión de la fe católica ha tenido un resultado importante. Y con el resultado de eso es la Santa Rosa de Lima. Pero también los mestizos, pero también los indígenas, pugnaban por ser parte de ese ícono, proponiendo que más bien Santa Rosa de Lima era mestiza porque tenía orígenes también de abuelos indígenas. Pero, por otro lado, la comunidad criolla en ese entonces, que pugnaba también con la corona española, de imponer, de alguna forma, autoridad en estas tierras, también indicaba que más bien Santa Rosa de Lima era el ícono del criollismo. Entonces, en esa época había cierta pugna por, de alguna forma, identificar en el espacio social y cultural y religioso y económico también como pugna de la representación de la cultura y de la colectividad de esos tiempos. Hoy por hoy, Santa Rosa de Lima aglomera a toda la fe católica del Perú, de la capital de nuestro país y de las Américas. ¿Qué podemos nosotros, en estos tiempos actuales, cómo podemos revalorar, no solamente como parte de la institución católica, sino como parte de la cultura peruana y todos los elementos que son parte de esta fiesta católica? Sí, precisamente, el día de hoy se enfoca la vida de Santa Rosa de Lima desde una concepción modernista, ¿no? Y eso es un tremendo error, mirar a Santa Rosa desde los ojos del siglo XXI, en donde justamente sus penitencias, sus mortificaciones, no se nos hacen familiares, ¿no? E incluso son mal vistas, digamos, pues el uso de estos instrumentos de mortificación o el encerrarse para rezar en una ermita, el día, en esa época era pues un sinónimo de virtud, pero el día de hoy no. Incluso también las visiones, manifestaciones, los éxtasis, las visiones místicas son muy cuestionadas y por eso a mí me hace bastante ruido o me molesta bastante cuando veo siempre cada fiesta de Santa Rosa que sale algún médico, algún psicólogo, algún psiquiatra poniendo en duda acerca de las centrales de Santa Rosa de Lima, ¿no? Y diciendo, no, pues en esa época no se conocía, si se estudiara en esta época, eso sería catalogado como un delirio, sería catalogado pues como un problema psicológico o psiquiátrico. Y eso es una tremenda irresponsabilidad porque el día de hoy cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra, cualquier médico serio, no se va a atrever a emitir un diagnóstico sin haber visto al paciente personalmente e incluso nunca va a contradecir a otro médico que sí lo ha visto al paciente. En este caso, Santa Rosa de Lima fue evaluada, fue evaluada por sacerdotes, por confesores y por médicos. Incluso fue evaluada por la Inquisición, ¿no? Que no era que una institución que dejara pasar a cualquier cosa, ¿no? O a los iluminados o a los que tenían alucinaciones, ahí mismo los detectaba y los descartaba. Y Santa Rosa de Lima pasó por todos esos filtros, incluyendo a un promenente médico de la época, un doctor extremeño llamado Juan del Castillo, quien pues la entrevista, la analiza, la escrutina, le hace un examen de conciencia, busca especialmente discernir si hay algún problema mental, psicológico, dentro de la conversación, de la entrevista que tiene con ella, y lo rechaza totalmente, ¿no? Y estamos hablando de un diagnóstico de un médico que ya había tratado y había descartado otras personas que tenían alucinaciones, pero encuentra elementos que les hace pensar que no es esto. Precisamente uno de los elementos es que este doctor había leído también las revelaciones místicas de Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, una santa que, bueno, el día de hoy es muy conocida, pero que en aquella época todavía no había llegado al Perú. Y el médico encuentra que las experiencias místicas de Santa Rosa de Lima coinciden con lo que decía Santa Teresa en Ávila, sin que Santa Rosa haya leído los libros o los escritos o las moradas de Santa Teresa. Entonces ahí comienza a darse cuenta y decir, ah, bueno, aquí esto ya no es una cuestión ni de locura ni de alucinación, sino acá hay un trasfondo sobrenatural que las hunde a las dos. Y es por eso que además tenemos una relación, una unión, además de Santa Rosa con la Virgen de Guadalupe, sino también con otra mujer, en este caso española, una doctora mística que es Santa Teresa de Ávila. De alguna forma podemos decir, por ejemplo, hoy por hoy que las redes sociales, YouTube, son una fuente de información importante y hemos podido evidenciar que hay muchas voces que descalifican en el contexto que lo has ya detallado a Santa Rosa de Lima. Es atrevido decir que es una forma de atacar la fe católica, es una forma de atacar la fe cristiana, que es además parte importante de la identidad de nuestra cultura peruana. No cabe duda que el Perú es una nación con un elemento de fe importante, muy trascendental y reconocido a nivel del mundo. Tenemos, por ejemplo, la fiesta en cada región de nuestra patria, existe un santo patrón y la colectividad que se vuelca a esta unidad, a esta unidad tremenda en todas las regiones, pero también en Lima con el Señor de los Milagros. Y Santa Rosa de Lima es uno de los íconos muy fuertes de la cultura católica. Hablemos en el componente de la cultura. ¿Se podría decir que estas voces, que en este tiempo actual además atacan la sustancia, la santidad, la delicadeza de Santa Rosa de Lima, es una forma de debilitar la fe y la cultura católica? ¿Esto es una voz ideológica contraria a la cultura de la fe? Sí, precisamente en muchos casos se consideran ataques directos. En otros casos yo diría que es una falta de entendimiento que si nosotros nos ponemos en los zapatos de una persona que ya ha estado totalmente desligada de una catequesis y de una conexión con lo que representa un mundo espiritual y que se encuentra sumergida en un materialismo, en un hedonismo, en una sociedad que privilegia lo que es la búsqueda del placer, especialmente a corto plazo, pues el leer la biografía, las prácticas, las visiones que tenía Santa Rosa de Lima, obviamente le va a ser totalmente chocante, le va a ir en contra de todo lo que ha vivido, de todas sus experiencias hasta el momento. Y es probable que por eso tenga una reacción negativa o simplemente no lo entienda. Sin embargo, como bien dices, la figura de Santa Rosa de Lima se erige como un pilar, no solamente dentro de nuestra cultura peruana, sino ante el mundo, a nivel internacional. Recordemos que uno de los principales milagros que se le atribuye a Santa Rosa de Lima es la defensa ante un ataque pirata, precisamente el Callao, unos piratas holandeses, estaban por atacar Lima, la gente entra en pánico, y Santa Rosa congrega a las mujeres en la iglesia para rezar por que estos piratas no destruyan Lima, y precisamente en ese momento el capitán muere y estos holandeses deben retirarse, no entran a la ciudad. Un milagro que se le atribuye a Santa Rosa de Lima, y por eso pues es identificada con también una figura de defensa de Lima, de la peruanidad, e incluso de la hispanidad, porque comienza a ser vista pues como un nuevo Santiago, como el Santiago peruano, como el CIT campeador, se le ve dentro de estas figuras que apoyan a la hispanidad en contra de sus atacantes. Entonces, y estamos hablando de una peruana, y es por eso también que es patrona de la policía, es por eso que se la representa con un ancla, y es por eso que es un estandarte dentro de nuestra cultura, es por eso que las vemos en todas las comisarías del Perú, muchos modernistas, laicistas dicen, oh, ¿qué hace Santa Rosa de Lima en un espacio público? Por favor, sacarla de ahí sería negar nuestra historia y negarla ante el mundo, porque el mundo mismo la reconoce así. Muy bien, Rafael, muchísimas gracias por habernos compartido y ojalá muchos padres de familia, muchos jóvenes puedan tener la oportunidad de poder ver y escuchar estos espacios que lo compartimos de manera amigable. Yo sé que es muy complicado en estos tiempos donde la lectura es la actividad última en la vida cotidiana, incluso de los jóvenes, pero estos espacios que te forja desde la Coordinadora Republicana y el portal La Aveja, te permiten acercarte a la historia desde un modo amigable y también, por supuesto, desmontando mitos que muchas veces en los colegios, los textos escolares están llenos de ideología o tienen, pues, un sentido no de forjar, de fortalecer la peruanidad, la nacionalidad, la cultura, la identidad de nuestra gente y ese espíritu de patriotismo que tanta falta nos hace. Santa Rosa de Lima nunca le duda que fue una mujer extraordinaria, un ser humano que rompió paradigmas en su época y en su tiempo y todavía hoy por hoy resalta y representa de manera fundamental esa valentía y ese coraje que tenemos, por supuesto, todos los peruanos. Santa Rosa de Lima es uno de los íconos no solamente de la institución católica, sino de nuestra cultura peruana que ha traspasado las fronteras de nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que nos sigan por todas las redes sociales y también las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el portal La Aveja y desde ahora por Vez Cable que está en muchos rincones de nuestra patria. Yo soy Meli Cuadros y hemos estado con Capitán Perú en Mitos y Verdades. Muchísimas gracias.